como Pastor Hugo Marroquín y que nos den la oportunidad de llegar a su casa, al celular, a la televisión y a su computadora. Para todos los que nos conocen y nos siguen en las redes sociales, saben que hemos estado trabajando durante estos tres años, tres años de labor, tres años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, como ustedes pueden ver en nuestros videos, en todas nuestras plataformas de las redes sociales. Pero hay un pasaje de la Biblia específicamente que a mí me gustaría compartir y se trata en el libro de Salmos capítulo 15, del verso 1 en adelante dice la palabra del Señor, ¿Quién entrará en tu tabernáculo y quién morará en tu lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? Hay una serie de requisitos que el Señor nos marca en su palabra para poder accesar, para poder estar, para poder permanecer en la congregación, en el tabernáculo de Dios. Todos sabemos de que antes en el Antiguo Testamento, en la época de David, todo era tabernáculo, eran campañas, eran carpas, pero en el tiempo actual lo que tenemos son iglesias, recintos, diferentes lugares donde las congregaciones se reúnen para adorar a Dios. Pero hay una serie de requisitos en ese pasaje, capítulo 15 del libro de Salmos, que nos hablan de las personas que tienen acceso para que permanezcamos en la casa de Dios. Así que estamos muy contentos y muy agradados con todo lo que nuestro Padre Celestial nos permite hacer. Pero hay otro pasaje en la Biblia, aquí tengo la Santa Escritura, la Palabra del Señor. Y se trata en el libro de Proverbios, capítulo 6, el verso 16 en adelante. Dice la Palabra del Señor que hay seis cosas que aborrece Jehová y aún una más, o la séptima, aborrece su alma. Y ahí habla también otra lista de personas que Dios reprueba, que Dios rechaza actitudes, costumbres y quizá hábitos que tenemos muchas veces en la vida que el Señor quiere que nosotros aprendamos a despojarnos de ellas. Dentro de todas está la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el levantador de falsos testimonios, el falso testigo, etc. Entonces lo que Dios está tratando es de sacar de nuestra vida aquellos hábitos, quizá la lengua mentirosa, algunos practican la mentira y hay que cancelar eso en el nombre de Jesús. También de repente has servido de testigo falso y caíste en la mentira. También es un problema grande que debemos de quitarnos para poder agradar a Dios. Pero hay otro pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Habla sobre la lengua, el poder de la lengua, el poder de las palabras. Que las palabras tienen poder para encender un fuego como para apagarlo. Las palabras tienen un poder inmenso. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de quitarnos aquellos hábitos que a Dios le desagradan, que a Dios no le gustan. Entonces, quiere Dios de que su iglesia, su pueblo, sus hijos principalmente, se mantengan en una constante conexión y un constante mover del Espíritu para poder actuar de la manera como Dios quiere que actuemos. No a la manera nuestra, porque seguramente la manera nuestra no será la adecuada. Pero la manera de Dios es la correcta. Quizá tú has visto en tu vida, en tu diario vivir, has visto situaciones cruciales, situaciones muy difíciles. Pero Dios está trabajando en tu vida. Ahí en el área donde tú dices, no, pastor, usted no tiene la razón. Va, está bien. Quizá tú dirás, yo no soy el culpable. Yo no tuve la culpa. Está bien. Ahí es donde Dios quiere trabajar. Porque no es de acuerdo a lo que nosotros decimos o creemos, sino es de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios nos está marcando, que hagamos, que digamos. Entonces, el Señor está diciendo que hay cosas que nosotros debemos de quitarnos. Quizá están tan arraigadas porque vienen de costumbres. Desde tu abuela, bisabuela, el papá, la mamá, no sé, alguien que marcó tu vida, quizá con unos hábitos terribles como el mal vocabulario, el chisme, el pleito, la discusión, el robar. El robar es un mal hábito. ¿Verdad que no nos trae nada bueno? Más bien acorta la vida de las personas en la tierra. Entonces, yo quiero que esta tarde o este día que tú tienes la oportunidad de ver nuestros videos, te muevas en el mover, te muevas en el Espíritu Santo y empieces a darle lugar a Dios que desarraigue totalmente de tu vida, de tu corazón, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, los testigos falsos. Por ejemplo, aquella mano derramadora de sangre inocente. Aquellas personas calumniadoras, aquellas personas que de repente no pueden escuchar algo porque luego lo van a contar a la vecina, al vecino, etc. O de repente, eres de las personas que les gusta ser, moverse en el aspecto o en el área de calumniar a otro, de levantar un chisme. ¿Sabías tú que por el chisme o por mover la lengua más allá hay muchos que están en la cárcel? Algo otro se han planteado muchos enemigos. ¿Por qué? Porque han fallado y no los reconocen que han fallado. Más aquellos que reconocen que han cometido error, que han cometido pecado, a que esas personas son perdonadas en el nombre poderoso de Jesús. Así que desde Guatemala te envío un abrazo, un caluroso abrazo y un saludo. El pastor Hugo Barroquín te saludó. Un abrazo para todos ustedes.